Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente en esta ocasión les traigo la actualización del Samsung A10 a la versión de Android 13 que es la última versión y cuenta con OnUI 5.1. Les comento de que viene esta versión. Resulta que hay muchos desarrolladores interesados en este proyecto que se llama Father Project que está en un grupo de Telegram. Bueno los muchachos hicieron un port del A13 que ya tiene lo que es Android 13 y OnUI 5.1 y bueno portaron las ROMs a este dispositivo. Como pueden ver miren acá les voy a mostrar lo que es la versión de Android. Vamos a acercar el teléfono, información de software y acá tenemos como pueden ver contamos con Android 5.1, la versión de Android 13, La actualización del sistema de Google Play es del 1 de Julio y el parche de seguridad como pueden ver tenemos todo super actualizado. Está muy pero muy bueno, es del 1 de Febrero 2023. Es una de las mejores ROMs que hay para el A13. Si bien la versión esta es la 1.1 tiene algunos errores. Miren por ejemplo vamos a ver acá, acá estoy en el grupo de Telegram de los desarrolladores. Todos los créditos van para ello que es Father Projects. Abajo en la descripción de la página les dejaré lo que es el link para que puedan instalar las ROMs. Acá tenemos como es la ROM, como pueden ver OnUI 5.1 con Android 13 portada para el A10 en su versión 1.1. Los dos bugs que tienen es que no se pueden mover aplicaciones a la micro SD y no se puede bloquear el teléfono con Face Unlock. Esos dos bugs los veo yo insignificantes. Para mí en este caso no lo veo que son algo de gravedad. Estuve viendo el rendimiento, se desempeña muy pero muy bien en la ROM y bueno está muy pero muy bueno. En la versión 1.1 arreglan lo que es la cámara, el C-Linux y cuando se carga el dispositivo apagado se ve bien. Está muy bueno, tiene todo eso para descargarlo y si ustedes quieren también si tienen un A20, A30, A30S o A40 pueden también actualizar el dispositivo con otra ROM. Acá en los mensajes fijados del grupo tenemos por ejemplo este es solamente para el A10 como pueden ver acá dice A10. Y acá tiene digamos para un port del S22 para el A10, A20, A20E, A30, A30S y A40 con esos bugs. Y también tenemos muchos ports acá como pueden ver está muy bueno el grupo. Tenemos bueno eso es la ROM que les mostré. Vamos a hacer un review de la ROM. Al final del video les dejaré lo que es la instalación de la misma. Miren estoy acá como pueden ver esta es la ventana, la ventana, la pantalla de bloqueo. Está funcionando muy bien, muy rápido como pueden ver tenemos acá todos los ajustes actualizados a su última versión. Está muy bueno. Lo bueno de Android 13 es que está muy fluido en el tema de animaciones. Por ejemplo cuando abro un icono, bueno ahí le vamos a dar a permitir y es miren, bueno esta ROM está optimizada. Al ser un port no vemos mucho las, como le puedo decir, las animaciones. Miren como pueden ver porque está muy rápida, directamente se abre como pueden ver acá. Miren no tiene casi animación porque la pensó el desarrollador. Vamos a mervar un poquito el brillo así pueden apreciarla un poquito mejor. Pensó en lo que es la optimización más que lo visual. Van a poder jugar, van a poder disfrutar. Será como Android 13 oficial en nuestro dispositivo porque la verdad que no le encontré error, no le encontré cuelgue. Llevo con el dispositivo más de tres días probándolo. Y la verdad que está muy pero muy bueno. Viene pre-ropteada, podemos elegir la aplicación de Magix para que se venga pre-ropteada. Ya le enseñaré al final del video como es esto. Y bueno, las aplicaciones que tenemos son limitadas. Por ejemplo tenemos acá en el apartado de Samsung los archivos. Que todo está a la versión como les dije de Android 13. Muy pero muy bonito se mira. Miren por ejemplo acá tenemos la tarjeta de memoria. Muchos decían que al tener ese bug de que no se puede pasar aplicaciones a la tarjeta de memoria. ¿Cómo se llama? No leía la tarjeta. Pero sí, acá la tenemos como pueden ver. Está la tarjeta de memoria puesta e instalada. Está muy bueno. Después tenemos acá lo que es la papelera. Y tenemos acá el analizar almacenamiento. Después en las aplicaciones instaladas lo tenemos al Chrome y al Play Store. Ya viene con todas las gui apps instaladas. O sea los servicios de Google. Así que no van a tener problemas. Después tenemos la Galaxy Store. La aplicación de teléfono está toda actualizada. Miren se ve re bonita. Muy pero muy bueno. Vamos a ir hacia atrás. Tenemos la aplicación de mensajería. También que esto no sé quién la utiliza solamente para mensaje de verificación. La aplicación de cámara está sin ningún problema. Vamos a darle acá. Está sin ningún error. Nada más que bueno yo tengo detonado el teléfono como pueden ver. Pero está muy pero muy buena. Saca foto al instante. Miren ahí está. Vamos a ver. Vamos a sacar una foto. Saca foto al instante. Y está funcionando muy pero muy bien. Ahí vamos a abrirla. Miren está buenísima. La verdad que está muy buena lo que es la cámara. En el apartado de galería tenemos por ejemplo acá. La que se que ahora. Hoy. Miren tenemos ahí. Y bueno las imágenes que vamos sacando. Mira a diferencia de otra cámara. Miren esta es. Me saqué con otras ROMs. Y esta es la que me saqué ahora. Se ve mucho más nítido. A pesar de tener digamos el teléfono con el vidrio roto y con la cámara rota. A la ROM le funciona todas las aplicaciones al 100%. Por ejemplo acá tenemos para editar. Podemos editar la foto exacta. Etcétera. Lo que nosotros queramos. En el apartado del reloj tenemos por ejemplo acá. Miren como me va mostrando en el que es modo noche. Modo día. Las aplicaciones. Las alarmas en sí. Está muy pero muy buena. Reloj mundial. Cronómetro. Temporizador. Todo funcionando a la perfección. Después en el tema de calendario. También está actualizado. Miren está muy bonito. Ocupa ya toda la pantalla. Con un diseño muy pero muy simple. Y lindo. En calculadora tenemos por ejemplo. La misma de siempre. No actualizó Samsung. Lo que es la calculadora. Acá tenemos el Gamble Launcher. Que está preinstalado. De por sí. Como les dije al principio del video. Esto se hizo como una ROM. Súper optimizada. Como sistema súper optimizado. Para lo que viene a ser jueguitos. Vamos a tocar acá en el Gamble Launcher. Para que vean cómo funciona. En este caso no tengo nada instalado. Porque recién acabo de grabar el video. Y bueno le hice. Vamos a tocarla más tarde. Acá vamos a poder agregar los juegos. Como pueden ver. Vamos a tocar ahí en mis juegos. Y vamos a poder agregar los juegos. Que nosotros queramos. Que vayamos instalando. En este caso tengo una sola aplicación. De Magic. Instalada. Y bueno. No se podrá optimizar. Acá tenemos sonido de juego. Podemos cambiar absolutamente todo. Juegos. Mire acá. Instantáneos. Y acá tenemos el apartado más. Clasificación de Galaxy. Game of Buster. Discord. Avisos. Ajustes. Etcétera. Etcétera. Para lo que ustedes conocen. Lo que son el Gamble Launcher. Bueno. Después personal. Tengo eso. Porque tengo digamos. El chip de puesto de personal. Tengo la aplicación de Samsung Music. Vamos a darle en permitir. Vamos a darle en aceptar. En iniciar. En permitir. Para que se nos abra la aplicación. En este caso. No tengo ninguna pista. Pero está funcionando muy bien. Es el Samsung Music de Spotify. Que me aparece acá. Digamos. Para iniciar sesión en Spotify. Y todo eso. La verdad. Muy pero muy bueno. Vamos a calidad y efecto del sonido. Como pueden ver. Es una ROM muy fluida. Ecualizador. Podemos cambiar. Lo que nosotros queramos. Del ecualizador. Etcétera. 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 Y hablando del sonido. También tenemos un asistente de sonido acá. Que podemos modificar. Dice. El micrófono. Se usa para grabar voces. Etcétera. Etcétera. Vamos a darle en continuar. Vamos a ir hacia atrás. Y bueno. Podremos modificar. Lo que es. Todo el sonido. De nuestro dispositivo. Está muy bueno. Ustedes le van a meter mano. Como le dije. Si eligen. Una vez instalada la ROM. Le eligen lo que es la aplicación de Magix. Que se instale para tener root. Solamente tienen que presionar en ella. Le vamos a dar en aceptar. Y se instalará sola. La aplicación de Magix. O sea. Se rooteará solo el dispositivo. Si ustedes no lo quieren tener root. Directamente. No instalen el root. Vamos a darle en configuración. Así se instala lo que es el root. De esta ROM. Solamente de esta ROM. Vamos a tocar en Magix. Acá. Vamos hacia atrás. Ahí está. Como ven. Me dice descargando. Ahí me dará para instalar. Lo que eligen. Que no quieren tener root la ROM. Con un acceso root. Bueno. Directamente. No se le instalará. La aplicación de Magix. Ahí veremos. No sé. Por qué no me la acepta. Creo que no le dio un permiso. Pero bueno. Ahí ustedes le van a dar OK. Le van a dar en actualizar. Y se actualizará lo que es la aplicación de Magix. Debe actualizar la versión. Vamos a darle ahí. Bueno. No me deja porque di mal el permiso. Pero bueno. Vamos a instalar. Ahí está. Como pueden ver. Ahí le vamos a dar en actualizar. Y se actualizará la aplicación de Magix. Y acá tenemos el tema de los togglets. Que siempre me piden ustedes que vean el tema de los togglets. Esta es la nueva versión de Android 13. Como pueden ver. Se ve así. Acá tendremos un centro de control. Para modificar lo que son los controles de dispositivos del hogar. Por ejemplo. Luces. Etcétera. 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 Todo lo que sea vinculado a Google Home. Después tenemos acá. Por ejemplo. La salida multimedia. Es exactamente igual. Si vamos hacia la derecha. Tenemos un más. Para agregar los toggles. Antes teníamos. Por ejemplo. Que tocar un lapicito. En editar. Para que se edite. Bueno. Ahora directamente en más. Y podremos agregar los botones. Los toggles disponibles. Como pueden ver. Está muy pero muy buena. Y bueno. La ROM cuenta. También como el stock original. Con modo oscuro. Y modo blanco. Digamos por así decirlo. Es un modo oscuro. Muy pero muy bueno. Con un resaltado de grises. La verdad que me gusta un montón. Para la instalación de la ROM. Solamente tienen que tener la ROM. En nuestro dispositivo. En este caso. La tengo por acá. Si no me mal recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que di un full wipe. Design. Tenemos documentos. Para que vean cuánto pesa. Lo que es la ROM. Vamos a picture. Recorder. Bueno ahí está. Ahí la encontré. Como pueden ver. Esta es la ROM. Fader Project. En su versión 1.1. Y pesa solamente 1.66 GB. A esta ROM. Para instalar esta ROM. No necesitan tener. Lo que es el partition. El partition es que. Bueno. Es un archivo. Que es para particionar. Nuestro almacenamiento. Bueno. No hace falta. En este. Para esta ROM. Solamente. Hace falta tener. Una A10. Y listo. Bueno. Vamos a instalar. Lo que es la ROM. Vamos a apagar nuestro dispositivo. Y vamos a encenderlo. En modo. Recovery. Vamos a apagarlo. Ahí está. Ahí encendimos nuestro dispositivo. En modo recovery. Y lo primero que vamos a hacer. Es presionar donde dice. Wipe. Vamos a tocar en Wipe. Advance Wipe. Y seleccionamos. Dalvin, Cache, Data y System. Acá. Esos cuatro wipes. Vamos a seleccionar. Hacia la derecha. Para que tenga. Una limpieza correcta. Si vienen de otra anterior ROM. O directamente del sistema de Samsung. Vamos a hacer eso Wipe. Recuerden que se le borra absolutamente todo. Hagan backup. Ahora vamos a instalar la ROM. Vamos a donde dice. Ir a donde dice install. Y acá está. Como pueden ver. Factor Project A13. En su versión 1.1. Vamos a tocar en ella. Y vamos a ir hacia la derecha. Ahora la ROM nos va a abrir. Lo que es un. Este. Un aroma installer. Digamos un instalador. Antes. Como hacíamos antes. Digamos. En el canal. En el tema de la instalación de la ROM. Como pueden ver. Acá está. Todo lo que dice. Lo que es la ROM. Vamos a tocar a donde dice next. Acá vamos a tocar a donde dice next. Acá nos dice. Que queremos instalar. Por ejemplo. Express. Inclación expresa. Que digamos que está más fácil. Después tenemos una personalizada. Instalación tuner. Que es para dispositivos. Más avanzado. Digamos. Para gente más avanzada. Yo. Les recomiendo. Que hagan una instalación express. Vean como le va. La ROM. Si. Y bueno. Si necesitan más ajuste. Esto que el otro. Hagan otras instalaciones. Así. Siguiendo los mismos pasos. Haciendo wipe. Vas a tocar a donde dice express. En este caso. Como yo soy de Argentina. De Sudamérica. Le voy a tocar acá. Donde dice. UO. Voy a tocar. Donde dice next. Voy a tocar. Donde dice agregar. Y le voy a adaptar. A donde dice instalar. Esto es absolutamente todo. Ya se instalará lo que es la ROM. Como pueden ver. La ROM es Fater Project. En su versión de sistema operativo. Con Samsung on UI 5.1. Con la versión de Android 13. La versión es. La versión A13 1.1. El parche de seguridad es de febrero de 2023. Está utilizando lo que es el kernel. De Eureka 13.0. Que es uno de los mejores para este dispositivo. Por eso la hace una ROM tipo gamer que juega. La verdad que está muy bueno. Y acá tenemos los datos. Como pueden ver. Acá el Big Core de 520 a 2080. Tenemos lo que es el Little. 546 a 1690. Y la frecuencia del GPU. 343 a 1300. El desarrollador de esta ROM es Risky Ergle. Todos los créditos van para vos amigo. Muchas gracias por este excelente proyecto. Como le dije. Abajo en la descripción. En la página. Tendrán lo que es el grupo de Telegram. A donde lo encontrarán a Risky. Y también el grupo de la ROM. Para que vean y vayan actualizándose. A medida que van saliendo. Es una ROM muy pero muy nueva. Dijo el desarrollador. Que le traerá más desarrollo. La optimizará aún más. Y la subirá digamos. A todas las versiones de Android que haya. Así que suscríbanse al canal. Activen la campanita. Para que cuando haya alguna actualización de estas ROM. Sean uno de los primeros en instalarlas. Así que bueno gente. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que apoyen el video. Díganme abajo en los comentarios. Que tal les gustó. Y díganme si se van a animar a instalar las otras versiones. O si quieren que les traiga las otras versiones. Y haga una tipo comparativa. Nos vemos mañana en un próximo video. Muchas gracias a todos. Chao.